Música Todo, todo pasa Da igual, si llueve o lloverá Y en mis auriculares todo pasa Al final me pierdo en la ciudad Y las horas de la tarde solo pasan Todo, todo pasa Todo, todo pasa Música Señoras y señores Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Arranca un programa muy especial De Todo Pasa ¿Por qué? Porque hoy, además de alerta naranja por lluvia y granizo Además de un tormentón que se está acercando A la Ciudad Autónoma Tendremos grandes anuncios para hacer Pero antes, saludar y compartir A todo el equipo, el señor González Conti En la operación técnica, Martín Santavalla Marcos Maqueda Ante la ausencia de un Juan Ferrari Emilce Pizarro Clemente Cancela Aguante, Todo Pasa Bienvenidos Vamos todavía Hola, todites Todas las pilas Buenas tardes a todo el mundo Sí, muy contento porque La humedad, o la humedad Trasciende cualquier frontera Tengo que notar las cosas muy lindas, la verdad Fuerte lo que viene Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo Uf, mira Leo Sí, uf, uf Y aparte Leo también dice Es muy fuerte todo lo que está pasando Es muy fuerte, man Como dice la torta que nos dejó Para irnos de la calle Hay un dato Hoy van a pasar muchas cosas Y esto es realmente muy emocionante ¿Va a haber un invitado, Clement, en el programa de hoy? Hoy tenemos un invitado Bien Sí, está acá Sí, sí, un gran invitado aparte Viene Juan Sklar Cuya venta de la columna Incluye una foto Una foto de John Lennon Que está muy Pirojansky O Pirojansky está muy Lennon Acaso en su porno y helado ¿Qué historia traerá sobre este muchacho celoso De John Lennon? Bueno Tiene muchas Va a traer el Entiendo Que va a traer el lado oscuro Lennon El lado que hoy sería polémico Y el muchacho celoso El fin de semana que se fue Y otro tipo de barbaridades Aceptadas en la época Con mirada de época, ¿no? Y el maltrato que le propinó Sobre todo a su primera esposa A... Igual no nos anticipemos Porque veremos que... Imagino que va por ahí Que haz en la manga Guarda al señor Juan Sklar Para hoy a la tarde Dijimos que viene Que viene un invitado Dijimos que hoy Espadearemos con un dato Hoy hay un dato Te vi prepararlo Hay un dato Desde ayer venís preparándolo La verdad que sí Porque requería también una imagen Está la imagen Marto Que me acompaña ¿Cuántos datos desechaste Hasta llegar a este? Deseché dos datos Y me quedé con este La verdad Tampoco es tanto Pero bueno Tuve otras cosas en la mañana Un laburo Tengo tres pibes Y a mil disculpas Pancame un poco también ¿Cómo? No viste tal cosa Tengo tres hijas Y no, no se puede Todo no se puede Todo no lo puedo ver Sé que el jueves Durante mi ausencia Hubo un veintiuno Que Emilce ganó De un modo notable Frente a un Clemente desconocido Quiero tener la versión De primera mano Y no guiarme Por lo que dice Hablamos primero Hablamos primero ¿De las dance? No Sí, de las dance total Yo jugué muy mal al veintiuno Lo que sí fue curioso Que eran dos preguntas De esas que tenés que sí o sí acertar Y Emi acertó en todas Excelente Estuviste muy bien En mí Impresionante Tuviste un poco de suerte Con las preguntas Y respondiste muy bien Tuve un poco de suerte Después tuve algunas Que parecían suerte Como por ejemplo El Papa Francisco ¿Qué formación tiene? Dije técnico químico Esa no es suerte Esa no es suerte Esa la sabías Esa la sabía Al saber lo llaman suerte Y después Me parece que El que sabe sabe Lo que se está viendo acá Es el reflejo de un país Él tiene una sensación De algo que pasó Y a partir de eso Construye Una noche Como ese discurso de siempre A vos que te encanta Venezuela Sí, totalmente Totalmente Yo que me dispuso Bolivia, Venezuela, Cuba No, pero esto Este triunfo de Emilce Muy celebrado En ámbitos castrenses Que ya vayan a Cuba Sí Vayan a Cuba Abre la posibilidad De los cruces En el 21 Totalmente Porque ahora yo quiero Mi desafío con Emilce Y me parece bien Acaso Juan Un día se atreva A sentarse a la mesa Y yo me ponga En el rol de host O el propio Clemente también Y arranca el campeonato De 21 Que va a llegar A su sumun El día que hagamos El 21 de a 3 Los 3 contestando El mismo 21 ¿Puedo proponer algo Para este jueves? Se lo propuso a Juan Hace un rato ¿Puedo proponer algo Para este jueves? Todo esto A ver Ustedes dos yo conduzco Sí, sí, sí Está armado Eso es Ah, esto Se estaba Era una No, no, no Era una idea Era una idea Para charlar Para pelotear Un Brian Un Brian Stor No sabía, no sabía Bueno No, no Un cruce, un cruce Yo dije Juego contra Emilce Si la competencia Don Clemente No tiene gracia Gana el 80% De las veces Está suspenso Me enorgullece Que quieras enfrentarme Sí, pero me gusta No, tono de amigo no Guerra No, no La guerra va a ser Cuando empiece el partido Ahora es tono de amigo Claro Compañero de trabajo Se deja en la cancha Lo que pasa en la cancha Ahora cuando arranque el partido Jugaremos Con todas nuestras armas A cara de perro A cara de perro Me gusta Me gusta Y después El abrazo El reconocimiento Me gusta la idea De verlo de afuera también Eso me hace feliz El cruce Eso me hace feliz Como todo lo que va a pasar En el programa del día de hoy La estoy estirando La estoy estirando La estoy estirando Porque dije que voy a hacer un anuncio Y la verdad No hemos hecho muchos anuncios En un año y poco De programa Si hemos hecho Algunas transmisiones De afuera La más reciente En la Gamergy La verdad que es algo Muy especial Muy distinto Muy lindo En estas nuevas maneras De hacer radio Que incluyen cámaras Que incluyen Un montón de formatos E ideas diferentes Está bueno salir Hicimos la Gamergy Hicimos Clash Hicimos Lollapalooza También Estoy pensando en algunas De las veces Que nos fuimos A transmitir afuera Esas hicimos ¿Alguna más? Expo Cannabis Expo Cannabis Esa no la dijiste recién No Dije Clash Expo Cannabis Adelante ¿Hay olor a viso de lentejas? Si Listo Cierro el paréntesis Es que la nueva radio Incluye puertas abiertas Como al margen de la terraza Una radio siempre era con todo cerrado No es que se escuche una vocina Una sirena Esto me dispersó un segundo Pero la verdad es que sentí Pido perdón Le pido perdón a la gente No dije Rico el olor a viso de lentejas No existe el olor feo De viso de lentejas Gamergy Clash Expo Cannabis Lollapalooza Fueron las cuatro transmisiones Donde todo pasa salió Más o menos Pero todas juntan Una misma característica Y es Sin nuestro público Claro Acompañar Acompañar la Gamergy En Clash No era No teníamos invitados Expo Cannabis Acompañábamos la muestra también Obviamente Lollapalooza La gente que fue Pero ahora llega el momento Señoras y señores De anunciar El primer programa De Todo Pasa Con público del ciclo Vamos Por primera vez Todo Pasa Con su equipo completo Con su mesa completa Con todos los columnistas Y hay olor a una banda invitada Se va a presentar El próximo jueves 12 de mayo En Camping Libertador 999 Y ahí Te queremos ver Queridos amigos Estamos muy contentos De compartir El placer El orgullo El lujo de hacer este programa Con la gente que nos acompaña Que nos llena de amor Que nos brinda Su cariño día a día Y vernos cara a cara De una vez Y te pregunto La banda que es invitada Se puede ir diciendo Se puede dar alguna pista Algo Para el lugar Está confirmado Es Camping Está Y que no hay que llamar a nadie Está Marto levanta el pulgar Dice que sí Tenemos lugar que se llama Camping Libertador y Callao La capacidad es limitada Por lo tanto La entrada es gratis Pero no entran todos los que van Hay que ir con entrada Vamos a estar entregando entradas En el programa En nuestras redes En las redes de Urbana A lo largo de los próximos días Sin entrada no entra nadie Claro Y es gratis ¿Queda claro? Véngalo en cuenta Eso porque va a haber una banda Es donde estaba el Little Park Me parece Por las direcciones Donde estaba el Little Park No sé si es ese lado O es enfrente Realmente no lo sé Nunca fui No lo sé ¿Es enfrente? Es enfrente Me dice Marcos Que domina la zona Bueno Marcos sabe un montón Claro que sí Y hay una banda No vamos a decir mucho Huele a la chaqueta de Otto Solo para entendidos Esto ¿No? Está pero confirmemos la banda ¿Se puede confirmar la banda? Vamos a llamarlo Llámalo a él Porque él nos propuso Hagamos una transmisión En la Isla del Tigre ¿Por qué no nos vamos a Jamaica A hacer el reggae Sunsplash? Nosotros tenemos camping Este programa Igual al Sunsplash Yo restoy para ir al Sunsplash Yo también Me quedo pendiente Palabra que no escuchaba Desde el 96 No vas a ver Argentino Claro, verdad En obras creo O Pato Banton Creo que sí ¿Cómo se llama el albino? Yellowman Yellowman Me fui de frente Adelante de todo Lo vi a Yellowman Me agarró un ataque De risa, de nervios Impresionado Verlo tan de cerca Impresionante Bueno Pero tenemos un sueño Y el sueño es tener una banda Una banda que se identifica Con nosotros Con nuestra apertura Con este sonido Que está ¿Está? ¿Está? Vamos a saludar al líder De non palidez El señor Néstor Hola Néstor Buenas tardes Este aplauso para vos Hay una banda descontrolada Que sigue a todo Pasa a todos lados Néstor Una preguntita ¿Qué tenés que hacer El jueves 12 de mayo Más o menos a la tarde? ¿Estás ocupado? No Estoy Estoy súper alineado Para esta hermosa locura Que se está planeando Que además Tiene sus condimentos Extras Como que Está A dos días De nuestro desembarco En el estadio de obras Que salva A un día después Que se cumple En 41 años De la muerte del profeta Mirá Vamos O sea Va a venir Totalmente tomado Por la muerte del profeta En carne viva Tremendo Y dos días antes El 14 de mayo En el estadio Obras Non palidece Llega A ese mismo lugar Y hay entradas por Limpas Espectacular El momento justo Entonces Néstor Es el momento justo Entre ese festejo Que tiene que ver Con la inspiración De la banda Festejo Celebración Conmemoración El profeta Vos llamás a Marley O a Heine Selassie O como estamos No, no El profeta El profeta Con guitarra El profeta Bob Robert Nesta La primer gran Super estrella De la música Del tercer mundo Claro Ícono tercer mundista Vigente ¿Ya empezaste a preparar algo Néstor? Todo Estamos ensayando Todos los días Estamos Trabajando mucho Para ese concierto De 14 Concierto largo Que incluye Todo Además del disco nuevo Las canciones clásicas Y ahí también Como realizando un poco El catálogo inicial Y aquí las perlitas Y bueno Y esto que te contaba También de Quizás traerlo En homenaje A través de algún cobra Y por ahí Un tema de Marley Un tema de Marley Aparte vienen de gira En México Están en un momento Expansivo de la banda Que tiene muchos años Y están en su mejor momento Ahora, ¿no? Están girando Por muchos países Nuevos También Es un gran momento De la banda Y con este Dígito bajo el brazo Que nos toca defender Y que estamos orgullosos De poder Llevarlo a otros países Como fue México Estuvimos en cuatro ciudades En cinco días Que fue una gira intensa Pero que dio sus frutos Y ahora estamos planeando Un nuevo desembarco Por Costa Rica A mediados de año Y estamos haciendo Nueva visita Igual ya habían ido A Costa Rica Donde me contaste Que la gente Que tenían Hubo un momento Que tenían más fan En Costa Rica Que acá Cuando recién empezaban ¿No? Sí, se dio A Costa Rica Viajamos por primera vez Cuando el país Estaba prendiendo fuego En el 2002 Y nos encontramos Con un país Además de maravilloso A nivel paisaje Y playa Pura vida Una gente Que es muy cálida Muy educada Muy respetuosa Y que nos dio La bienvenida Con brazos abiertos A nuestra música Ya hace más de 20 años Que vamos 20 años Que vamos a Costa Rica Así que Vamos a presentar Este disco Y posiblemente Hacer esa periferia Que hacemos siempre El Salvador Guatemala Qué lindo Una gira centroamericana Me encanta Para una banda de reglas Y Néstor También hay una cosa Te traigo un poquito De la transmisión También Pensando en esta gira Que van a hacer También me imagino En contraste Hay un encanto especial De hacer un show Si querés pequeño Para la cantidad de gente Que va a haber Como muy más personal Más íntimo Como que debe estar bueno Eso también ¿No? Para amigos y demás Claro que sí Y aparte en el marco A ver Y esto se lo digo Con el corazón en la mano En el marco De un primer programa De ustedes Desde otro lugar Con público Que nos ha abierto También las puertas Con Poniendo Nuestro tema Como apertura Estamos súper orgullosos Y contentos Con el pecho inflado Qué lindo Néstor Estamos reconectados Con el tema Te digo El tema de apertura Viste Cuando lo escuchás Por primera vez Y ya sabés que es Y ya sabés que te gusta Y escucharlo todos los días Te digo Te suma Es como que lo cantamos A los gritos Exacto Exacto Lo tenemos pegado Y nos identifica mucho Néstor es hermoso Imagínate a mí O a nosotros Que lo compusimos Y que no tenía Creo que Clemen Va a coincidir Muy especial Después de ciclos Muy largos Radiales De despedidas De mucha carga emocional De mucho conflicto Público Donde cuando se hace público Interviene todo el mundo Opina todo el mundo Se manosean mucho Cosas que Para nosotros Si bien Son para afuera Y para que la gente le gusta Son sagradas Importantes Únicas Especiales Y de golpe Después de todo eso Animarnos Y hacer Vos estás en medio De una despedida también Animarnos a hacer Un encuentro con la gente Celebrar el amor Que tenemos Por este medio Por hacer el programa Por comunicar Reafirmar un poco Nuestro gusto Lo que nos hizo Dedicarnos a estas cosas Y escuchar a quienes Escuchábamos Durante muchos años Y hacerlo con ustedes Es un cierre hermoso ¿Cuánta gente entra ahí? ¿Entran 300 personas? ¿200? ¿200 personas? Para saber más Es un lugar 250 Bueno, un número perfecto Re lindo número Te sumo una cosita más Claro, claro Para que los interrumpa El concierto de camping Del 12 de mayo Inclusivo para todo pasar ¿Va a haber 250 personas? Sí No, de íntimo No tiene nada Es un montón Bueno, estás por tocar en obras Ah, claro Vas a tocar en obras Que entran 5 lucas Claro Tiene razón Él estaba pensando algo Que ya es otra cosa Pensabas que era para 30 Digamos, para 50 Con él Sí, no 250 personas Creo que fue la que metimos En San Luis Potosí Porque también Voy a hablar con la verdad En la mano Así como también Y vas a ciudades nuevas Y a veces vas para Estás sembrando Claro Como yo esta semana Exactamente De esto se trata Inclusive hemos aprendido A ver eso De un lado muy positivo Que quiere decir Que tenemos mucho Para crecer todavía Con 25 años de banda Poder ir a un lugar nuevo Y que se note Esa evolución Ese crecimiento Y conectar con la gente Que primero fueron 250 Después van 380 Y después Llegas a un lugar Mucho más grande Es parte de un crecimiento Que con 25 años Pareciera que está todo dicho Y no Así que celebro Celebro eso Que estoy contando De San Luis Potosí Que todo lo que estás diciendo De lo que les pasó Con el programa de radio Se siente Cuando arrancan El programa Se siente La buena onda que tienen Se siente Como están conectados Entre ustedes Haciendo un programa Que acompaña Que está buenísimo Y que nosotros Nos sentimos parte De esa apertura Y también porque Conectamos en muchos Otros criterios Y ahí algo más En base a lo que decía Matías Y lo que decís vos Néstor Que es aparte De todas esas historias Que cada uno arrastra Es animarse a construir Algo nuevo Y cuando lo empezás A construir Lo tenés que empezar A construir Sin una gran expectativa Si no Dando pasito a pasito Haciéndolo con amor Con ganas Con criterio Entendiendo Qué nos puede hacer bien A nosotros Y qué les puede hacer bien A quienes nos están Escuchando barrabiendo ahora Y este primer paso Que nos estamos animando A dar Gracias a ustedes también Que nos acompañan Para mí O sea es un orgullo total Poder darlo Es re lindo Es re lindo Porque cuando Cuando te bajás De otros bondis Y demás Y arrancás Hay algo que Pasa o no pasa Claro Y cuando elegís Y te elegís Y te encontrás Y empezás a ver Que pasa Que todo pasa Que sucede Que todo sucede Que todo ocurre También a la tarde Y bueno Es para celebrar Y es para ponernos contentos Y encima Para invitarlos a ustedes A que sean parte Porque ya son parte Del programa Así que Estás convocado Y está confirmado Non-Palladise Está confirmado Non-Palladise Vamos con la versión Internacional No sé si es el horario Correspondiente Pero me voy a descorchar Una botella de harino Para brindar Brindar Pero todavía Claro Una hora de empezar El ensayo Y por qué no Tenirlo con una Uvita Malbec Para que ese ensayo También esté Con un condimento Extra Quería saber Si hay algún tipo De sorteo Porque ya me están Preguntando Veo que me están Llegando Whatsapp Ya te están mangueando No, no, no Porque también tenemos El público del programa Los hinchas del programa Que van a querer estar Pero al convocar Una banda Y decirlo Los fans de esa banda No se lo van a querer Bueno, vamos a aclarar algo Que es que ¿Cómo se genera El pase para ir Se concierto? Hay que escuchar Hay que escuchar No, hay que escuchar El programa Y al aire Vamos a estar regalando En diferentes instancias De acá al 12 de mayo Las entradas Sin entrada No se va a poder entrar Pero vamos a tener tiempo Van a tener tiempo Para poder conseguirla Para llamar Para comunicarse Para jugar Vamos a combatir La idea de que Ah, tengo la dirección Me mando a las 3 y media No vas a entrar No, no No vas a entrar Porque la capacidad Si bien es gratuito Y lo queremos hacer gratuito La capacidad limitada Entra en 2.50 No entran mal La idea es que estemos cuidados Y tranquilos entre todos Que no haya más de lo que entra No, obviamente No puedes entrar Además prioritariamente Si después justo pasaste por ahí Y se bajó alguien Bueno, quizás Entra el 1 Pero no es la idea Que haya 200 personas Fuera esperando No Si no es un caos Así que al aire Vamos a entregar Y en nuestras redes Las redes de Urbana Las redes de Todo Pasa Podemos hacer un convenio Y dejarle algunas a los chicos Porque van a querer Necesitan por ahí Necesitan por ahí Para parte de la Por supuesto De la crew Que por ahí está incluido Nada, divino Excelente Divino Un golazo Ahora ensayan Hermosa noticia Para nosotros Hace muchos años Y que están muy bien Están como hilados Todo Pasa a través de nuestras redes Tan amigo de hacer el programa Afuera De la cual nosotros también Lo que queremos Es que quienes nos escuchan Y nos ven También formen parte De esa dinámica Tiene sus personajes Tiene sus héroes Tiene sus villanos Exactamente Tiene The Bowix Tiene Bader Tiene Sclares Tiene Vareiros Y Genonis Tiene un multiverso Pero de todo El metaverso nuestro Y la idea es que siga creciendo Entonces bueno Este es un primer paso Re lindo Re lindo Y que me parece Que después va a ir creciendo Pero esto es un primer paso Yo pensé que era más chico El camping 250 personas Yo pensé que era Yo no tenía idea Cuanto era Yo imaginaba 50 Hablaron muy bien del lugar Pero no lo tenía ¿Ya? Sí, 250 es un numerito En Twitch ya están haciendo preguntas Y algunos intentos de soborno Hacia Chini Escobar Para lograr Insobornable Insobornable Chini Sí Pongo las manos Y preguntan si hay tres Dress code No, no, no Dress code Tenemos que ir de algún lugar Ah, un programa Todo de blanco Todo de blanco Vamos a pasarla bien Todo de blanco Andá como quieras Al anfainismo Gracias que nos peinamos Ahora que tenemos cámaras Igual todas esas movidas Cuando pintan del otro lado Digamos Nos pusimos de acuerdo Que vamos con No sé, digo A nadie le molesta nada Pero por supuesto que no Que no vayan Bueno, vamos a estar ahí Como quieran Bueno, y además Un gran programa Un hermoso programa Para esta tarde de martes Con jornada de Champions De Copa Libertadores Tenemos un dato La apertura ¿Va a sonar o no? Sonó de fondo Oh, y tengo que ponerme a buscar Me embola Ah, pero tenés, tenés Ah, porque estaba Estaba con toda la papeleta De este anuncio ¿No? Sí Para decir Tengo un título Un titulazo Me gusta el título Aprovecho para decir Que en Don Dalmiro Conseguí los mejores sándwiches Es el mejor momento Para acomodarnos Calentito Pan de masa madre Fiambre Queso artesanal Armalo como más te guste Hay picada Y todo tipo de manjares Don.dalmiro Facebook e Instagram Rabiniani1441 Entre Nisieto Vega y Cabrera Vendemos lo que comemos En Don Dalmiro Quiero decir una cosa Que no se van a salvar De que leamos las efemérides En algún momento del programa Que tanto huevo Le pone el querido Marto Mirá, las efemérides Las leí 10 años Me puteaban todos La vas a seguir leyendo Me decían Un día la agarraste La leíste Y ahora parece que son buenísimas Pero bueno ¿He salvado la nutria alguna vez? Sí Ahora vemos a salvar Ahora vemos a salvar Porque cumpleaños Carlitos Bianchi Que no es Carlos Es Carlitos Bianchi Un aplauso para Carlos Bianchi El negro Enrique De Black Henry Un referente para mí Un referente Uno de los mejores De los mejores volantes De derecho que he visto En toda mi vida Sí Immanuel Zones Immanuel Arias Immanuel Arias Algunos problemas con el fisco español Aplausos Melania Trump Sí Futura primera dama ¿Otra vez? Vuelve, repite Repite Todo puede ser Sí Es una cosa de lógica No, igual Sí Puede ser, ¿eh? Qué matrimonio raro No me digas Gio Gio ¿Quién es más raro de los dos? No, no sé No, ella es muy rara Ella es más rara ¿Quién es más lineal? A él le saca la ficha rápidamente Ella, bífida ¿Perdón? ¿Qué es bífida? Lengua tipo así como serpiente Cara de serpiente Bífida Lengua bífida Reptiliana ¿Puedes decir si es ofidia? Es reptiliana No, para mí no ¿No? Para mí no, pero... Pero eso apareja Algo tiene, algo tiene Sí Giovanni o Giorgio Giorgio Moroder Giorgio Moroder Gracias por tu legado enorme Vino también en Argentina Un genio Y Jet Li Una marca, una aerolínea Sí, claro que sí Muy famosa de China Y atención Jet Li ¿Quiénes cumplirían años? Y acá el momento de la emoción ¿Quiénes están en este momento Tirando paredes con Néstor Ibarra? Con Mareco Con Antonio Carrizo El Facha Martel Cumpliría años Está con Polanski Ah, no, Polanski vive todo Polanski vive Pensé que ya estaban Siguiendo planes Polanski vive Tremendo Cumpliría años Roberto Arlt A él y a los otros seis locos Un abrazo desde todo el corazón Día de la propiedad intelectual Sí Para que no se apropien Que no te quiten lo que es tuyo De lo que más se han cagado en la vida De la propiedad intelectual Bueno, uh, mirá que caramelo, eh Justo Ucrania Es tremendo El primer caramelo de Ucrania Probablemente a nivel global 36 años de Chernobyl Y que puede volver a explotar Que fue el mismo año que el Mundial De México Y nadie lo dice Que los humos de Chernobyl Nadie lo dice Mundial opacó Incluyó 86 es el Mundial Sí Y además Chernobyl Chiquitito y el costado Ya está Nos regaló una buena serie Bueno, emisión del primer episodio De la serie del anime Dragon Ball Z Es más para generación Más, mirá Ahí están los veguetas Tremendo Aplaudiendo Y se cumple años de la muerte De Walter Bulacio Del asesinato De Walter Bulacio Del asesinato No vamos a cantar La canción que a veces suena en Chorigaves Cansada por nosotros Y la de la renga La que canta Exactamente La hecha de la renga Exactamente Hoy no la vamos a cantar Están cumplidos los efemerides Se queda ahora más Que en 2019 Se estrenó Avengers Endgame Nada te importa menos Que la fecha de estreno Este es Marto, Marto 8000 huevos Pero bueno Es una película muy taquillera Sí Etcétera Gente que la ha disfrutado mucho El récord anterior Del nabo Que cumplió el récord De ver muchas veces El hombre araña De a 190 y pico Un imbechile Era con Avengers Endgame Ir al cine Todos los días a ver Avengers Endgame Al cine encima Ah, claro Tiene que ser en el cine Si no, no vale Tiene que ser en el cine No vale No vale en el cine Y porque por un fee por mes Vos la ves 500 veces Claro Es lo mismo Hay que apoyar al cine Che Bueno, todo muy rico Todo muy lindo Pero estamos en Momento Dato 13.36 minutos En la ciudad de Buenos Aires Y hay tres datos Que van a pugnar Por ser elegidos Por el soberano Por el público La última vez ganaste vos O sea que inicio Ah, no, Matías Así dice el regalo Tengo el aplauso para Matías Que ganó la vez pasada Tengo el aplauso fácil Un poco fácil, eh Después falté un par de días Tuve un problemita Ustedes saben No me defendió ningún Will Smith Sí, por favor No, no Casi estoy para pedir un aplauso Por el problemita Me sacaré la gorra Próximas ediciones Pero el título mío Es Quiero hacer un evento Para sacarme la gorra Ya Emilce se la viene poniendo Desde que empezó el programa Por ahí hacemos un vivo Estamos pensando en hacer un camping Entra, entró justito En hacer por ahí un Vélez Un microestadio Algo para el día que me saque la gorra Es como cuando Gisbur Se afeita el bigote Cuando Castelo se saca En la entrega de premios Claro Terrible Esto es vida El entrañable Adolf Viene el título Vamos a cortar eso Vamos a cortar ese fragmento Para el próximo Mundato Se viene el Tormentón, eh Sí María Eugenia Tormentón Se está acercando A la ciudad autónoma ¿Está lista Chini para redactar? No lo largo, ¿no? No tiene nada ¿Querés largarlo? Penes en el aire No, yo contra eso no puedo Impresionante Totalmente Impresionante Penes en el aire The Flying Cooks The Flying Cooks Muy bueno, Matías Excelente Excelente Te lo puedo decir en francés Te admiro mucho, che Confedé Tu cuerpo Tus agujeros Wow Ah, me aplaudís Sí, sí Ah, pero medio No, pero con Pero te aplaudís En medio de Colón Bueno, te aplaudo Todo le parece mal Todo Hoy estoy cruzando Hasta un aplauso No, no te parece Y no aplaudís La humedad Tiene que ver Puede ser El frizz ¿Te afecta la pela? ¿Te afecta la pela la humedad? No sé, no la puedo bajar Tremendo Y a mí ni te digo Se me pegotea Le doy Y a vos se te pegotea Tenés mucha pela Eso es muy bueno Mucha pela Mucha pela Que compartir ¿Tus agujeros? Tu cuerpo Tus agujeros Bien Muy bueno Penes en el aire Tu cuerpo Tus agujeros Dos Avengers Papanatas Upa, upa, upa En el día Del aniversario Del estreno Mirá como tiene todo atado Dos Avengers Papanatas Bien Hay tres títulos Y una voluntad enorme Por comunicar Por informar Por acercarle a la gente Datos que no tienen Así que es momento De meterse en Twitter Ahora propiedad de Elon Así que le piden permiso a Elon Se enojan con Elon Y votan O lo felicitamos O lo felicitamos Qué maestro Ahora sí La libertad En nombre de la libertad ¿Conectará con alguna masa De cerebrados? Sí Seguro Que le parezca una genialidad Esto es Non Palidece Que va a estar el 12 de mayo Con nosotros Ya estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme Como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Con regañar en ganas Celebrar la vida Con música rebelde y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio a todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña No me olvido de vos No me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y... Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. No está el Sabeca, así que buscaremos también, además del 6861-1043, para dejarnos mensajes, grabarnos mensajes. Pueden opinar, pueden votar, vamos a volar, vamos a almorzar y decir cuál es el título que debe ganar. Recién empiezan los guarismos, abocada. ¿Qué títulos tenemos? Tenemos Penes en el aire, es mi dato. Dos Avenger Papanatas, el dato de Clemente. Tu cuerpo, tus agujeros. Sí. El dato de Emilce Pizarro. Buenísimo, pueden ir votando ahí en Alchuira, en Todo Pasa, 104-3. Recién llegando los primeros votantes, apenas. Claro que sí, muy lindo, muy emocionante poder encarar este programa de esta manera. Qué nervios. Che, tan anunciado el tormentón que se viene, que me empiezo a preocupar o no. Yo también. Yo te preocupo. Vos tan que se lleva muy mal con el otoño, hojas y demás, tapan sumideros, incutaciones. Orden los tenders. Y la peor variable meteorológica, de tanto estar con mi amigo Diego Angel y la aprendí, es el viento. El viento es la más dañina, la más destructora de todas. Y si hay ráfaga de viento, ojo. ¿Recuerdan que en 2017 cayó un granizo con bolas muy grandes? Muy grandes. Muy grandes, muy peligroso. Cuidado con los autos, me quedó el auto poseado. Nunca lo arreglé, ¿para qué? ¿Está así el día de hoy? Sí, sigue poseado. Sigue celulítico, sí. Pero no lo voy a juzgar, porque ¿qué auto no tiene celulítico? No tenemos autoridad moral para juzgar ninguna cuerpa. No, ni siquiera la de mi carro. Pero sí para hablar de las cuerpas y para atender a nuestra hinchada que dice, hola, buenas tardes. Emilce, pasó Jorge Corona y dijo que sos muy básica. No, eso porque me parece que el básico es él. Exactamente. Y queda expuesto porque no sabe de qué se trata. Exactamente. Claro, ella habla de otra cosa. Espiriendo algo que tu cerebro limitado solo le permite... Upa, upa, fuerte. Y viniste muy cruzada. Fuerce, ¿eh? Estoy terrible. No te pelees con los oyentes territoriales. Porque tengo que empezar a venir en bici. ¿Te puedo decir algo? Nosotros sin ellos no existimos. Pará, la audiencia también puede dejarnos mensajes, si nos sentimos acompañados, de que el 12 de mayo van a estar. Sí. ¿Alguien tiene ganas de venir? Y si no viene nadie... El 12 de mayo, en camping, de 13 a 17, hay un todo pasa en vivo. Y aparte, no sé si pasó inadvertido, pero van a estar todos los columnistas, van a estar todos. No, por eso. Vamos a estar todo el quilombo juntos. Todo el staff, porque un poquito de quickie siempre eran esas cosas. Y después cuando vas, ves que está explotado y está buenísimo. Que no entra todo lo que pensaste. Pero manden los mensajes al 6861-1043 para decirnos si van a venir también. ¿Cómo la Pantera, no? No, la Pantera no puede. Si no está la Pantera, bueno, se suspendió. Se suspende si no está la Pantera. O sea que va a haber Chorigaves. Por ahí presenta NOMPA, no sé, algo. Sube con NOMPA un ratito. De alguna manera tiene que estar. Si no está la Pantera, repetimos la de Caruso. Mi renuncia hoy no dirijo más, ¿eh? Queda puesta indeclinable en el escritorio de Andrés Pandena. No, no. Por favor, más. Buenas tardes. Hola. Hola a toditos. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo se nota la ausencia de la ferrarineta, eh? De la extraña. Muy flojo el título de hoy. Muy flojo. Pero venga o no venga la ferrarineta en el sol. Y el voto va para Matata. Vamos, sacate esa gorra, Mati. Sacate la gorra. Sos el plan B, ¿sabes? Sos el tuerto del reino de los ciegos. No me molesta, no me molesta hacer el plan B. No, no me molesta en este caso. No me molesta para nada. He vivido hacer un plan B durante mucho tiempo, obviamente. ¿Para ser plan? ¿Para ser plan? Sí, sí. A veces. Es re lindo ser plan B. No, depende de qué no te gusta hacer plan B. No, depende de qué, está bien. No, bueno. No, está mal ser plan B. Soy fiel al batallón de Bronquita, pero esta vez quiero saber sobre los penes voladores de Matías. Bueno, no son míos. El Tano de Ramos. ¿Qué? ¿Qué más? Dice por acá, como siempre los mejores títulos y perdés, Clement. Hoy que tiraste el peor, te voto igual. Gracias, loco. Dice David Gale. Vamos, un gran abrazo. Detenido, preso. Sí. Acaso, acusado. A falta de la ferraneta, a lo mejor es encolumnarse de un hombre sabio, honesto, bueno. Por eso voto a Clemente, como siempre. Wow, muchas gracias. Gracias, la emoción. Loco, me dicen estas cosas, ya van dos mensajes que elogian mi dato y la verdad no voy a poder seguir. Por favor. Ya estoy bien, ya estoy bien. Ya en el Armi bancando los trapos de cemento, dice Barrilete Cósmico, Eli siempre con el periodismo, siempre con Emi Pizarro. ¿Eli Zulichín? No. Eli Fidalgo. Ah, mirá. Violeta dice la... En el caso de Emi sería Eli Zulechin. Eli Zulechin. Eli Zulechin sería. Zulaimán. Claro. Zulechin. Yo estoy cruzada. No, pero te nombran a tu padre desde el mejor lugar. No, no. ¿Qué hora qué pasa? Pero ustedes dos. Están siendo como un yeite. O esta chica está cruzada en serio. ¿Yeite de la dance? La palabra yeite usó. No, tremendo. Sí, sí. ¿Qué yeite? Maroma iba a tirar también. Hay como una maroma. ¿A qué? Como un conflicto hacia mí. No, no. Sí, sí. Sí. Lo contrario, Emi. Están enganchados hoy contra mí. No, no, no. Voy a dar pelea. Bueno, si eso te hace dar lo mejor de vos y a vos te sirve mentirte y creerte, adelante, Emi. Nosotros estamos para bancarte. Yo funciono con enemigos. Con enemigos. Con enemigos. Pero no firen. Es la única de la mesa que le desea la muerte a alguien. ¡Me tira! Nosotros no. Cuando yo les digo eso, me dicen a quién, a quién. Digo no, pero me dicen sí, yo también. No, no, yo la muerte no le deseo. Emi. Por ahí deseo que... Basta de mala onda. Basta de mala onda. No, para mí, su mala horta en granjeras suma, pero moderá, moderá la mala onda. Pero todo el tiempo no. Está la vena prendida. Acá la vena prendida. No te van a pegar patas en la vista de la cancha. Te van a amonestar. No tiene sentido. Espero que la tormenta no se lleve los penes en el aire. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¿La tormenta de penes? Bueno. ¿Se lo puede llevar? No, no llevar, pero podría influir en este. Es un caso real lo que voy a contar. Me intriga. Sí, a mí también me llamó mucho la atención. No, el caso es real. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo te enteraste? Penes de un medio de comunicación que voy a leer. Estás con ganas de cabecear. Esquivando penes. Están con ganas de cabecear. La noticia la voy a leer de la web de Crónica. Pero bueno, es una noticia internacional. Levantada de la gente. Crónica. No son penes argentinos. ¿Puedo pedir un aplauso para Crónica? No pasó en Argentina. Tiene que ver, ¿no? ¿Por qué un aplauso? Para. Porque hoy tengo buena onda. ¡Hop, hop! Me gusta. Están para ahí, mixturarse. Agua y aceite se mezclan. ¡Jurru cujaja! Para terminar abrazados. Igual aclaremos que nos queremos mucho. Porque hay gente que piensa que nos ayudamos. Es ficción. Sobre todo mujeres. Sí, chicas, este mensaje es para... Claro, si Emi viene con un día medio brotado, se pone un poco territorial y nos agrede, y alguien escucha solo esa parte, ¿no crean que es en respuesta una agresión nuerta? No, claro. Simplemente es así, nosotros la queremos así. Al final del túnel hay otro túnel. Él hizo lechín y fue un juego de palabras simpático con lo del lechín. Yo la aplaudí, me dijo, ¿aplaudiste un poco? No, quizás extraña a mi papá. Hace rato que no lo vi, lo extraña. Bueno, imagínate nosotros, Emi. Un golpe. Ahí va. Sí, madre, tirás un tres. Ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos a este dolor, a esta puñalada en el corazón. Ya está, ya lo hicieron carne. Y fíjate que logramos hasta hacer algún comentario humorístico, es que ya lo procesamos bien. Pero doler duele siempre. Si escuchás el programa y lees entre líneas, cada tanto tiramos un chiste. Bueno, un comentario. Un bocadillo mínimo, como para que el dolor sea un poco menor. Pero por supuesto, uno queda con las heridas. Hola, todites, ¿cómo están? Bueno, acá con mis hermanas, felices de la noticia del 12. Ojalá podamos ir a verlos, a conocerlos. Estamos muy contentas porque, nada, los amamos, los escuchamos todos los días. Y poder verlos en vivo sería increíble. Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta. Creo que hay oyentes que tienen que estar sí o sí por ahí más adelante. Hubo algunos que, por ahí, no sé, digo, llamamos Fua el Diego. Que venga, no sé. Algunos de esos que llamamos, no sé, te dice Amón. Que vinieron a Bahía la K. ¿Qué te acuerdas del nombre, Clemente? Se me ocurrió alguien, pero creo que lo voy a charlar con la producción. Para que sea sorpresa. Sí. Y, uh, quizás se me ocurrió el mismo que va. Algún otro, algún otro que por ahí, en este año y poco, se hizo notar, se hizo querer. Tiene que ser invitado por nosotros. ¿Algún showcito en vivo, aparte de NOMPA, pero no de música, otra cosa? El Mago, Ernie. Yo decía eso. Sí, la verdad que es un éxito total, no parás. No parás. Y bueno. Le pedimos a OneRike. Espectáculo. Te tomé el día, hace muchas horas seguidas. Sí. Algo así. Hola, buenas tardes. Sí, encantado. Buenas tardes. Como buen miembro de la Kiss Army, voto el dato de Clemente. Pero ahora hay un Sean Bainter ahí. Bueno, sumó a los quiseros porque es genuino. Es genuino. Hoy, ¿saben qué? Es genuino. Por ustedes y por mí, hoy no me den mal. Casi traigo dato de Kiss. ¿Qué? Casi traigo dato de Kiss. Pasa que como ya... No te animaste. No, el fan de Kiss ya lo conoce. Pero iba a traer un dato de alguna... Bueno, pero acá le hablás a gente que no es fan de Kiss. No, pero bueno, tenía miedo de que fuera demasiado básico. Después la tiro por ahí. Hoy no termina el programa sin una punteada de Emi Pizarro. ¿Será puteada? Creo que ya tiré. Sí, para el gula dice... Ya tiró eso. Sí, ya tiró. Happy birthday. Los penes aliadines no podrán con las huestes de la emperatriz del gesto adusto. Dice Águila Amarilla. Mirá, mirá. Siempre con la sadvaneta. Vamos todavía. La sadvaneta. Aguante. Vamos, aguante Siria. Vamos, hijo de carajo. Firmes junto al pueblo con Matata y se trueno gris. Más mensaje, mensaje, mensaje. Cruzada y todo bancamos a Bronquita. Cruzada, sobre todo. Con este nivel, mi voto es para Juan Ferrari. Dice M. Moreno. Juan querrá decir su dato. El voto póstumo en su ausencia. Yo lo que quiero decir es que hay... Sí, por favor. No, no, no. No estoy viendo, estaba viendo acá. De mente, no temas. Miré y me olvidé. Se truló. Sí, sí, quedan dos minutos. ¿Cómo vamos de...? Ya te digo. ¿Cómo viene esto? Buenas tardes, toditos y toditas. ¿Toditas? Por supuesto. Toditers. Este pueblo no cambia de idea y... Lleva las banderas. Siempre con las banderas de Clemente Cancela. Muchas gracias. Igual voy último, ¿eh? Va ganando EMI, ¿eh? Acabo de ver. Hasta hace un minuto que miré. A ver, quedan dos minutos. EMI 38, Matías 33, Clemente 29. Muy triste. Pareciera irreversible. Justicia. Ya está todo tomado. Pero... Justicia. No sé, los milagros de último momento. A ver, la Clemente Armi. Yo descarté... Alguien que crea que los penes en el aire merecen el primer puesto. O las bronquiters y reafirmar el voto de EMI. Esta doble venta después. Penes en el aire. Y tanto, la última oportunidad, quedan dos minutos. Me acordé lo que iba a decir. Para mí, el señor que alguna vez tiró el mensaje dijo Bronquita Pizarro. Esa persona debería venir. Es verdad. Porque le dio un apodo a Emilce. Sí, claramente. Es verdad. Y aparte, yo respeto mucho a la gente que sabe apodar. Lo respeto mucho. Es una característica. Y lo decís con el seño fruncido, aparte. Bien enojada. Muy lindo apodar. Muy lindo apodar. Y algo te dio bronca. Te acordaste algo que te dio bronca. Yo fui un gran apodador. Yo también. Toda mi vida. Y hoy me arrepiento un poco porque es muy lindo apodar. Es un poco cruel. Vos ponías... Le dejás un estigma. Yo escuché un apodo tuyo que no... ¿Bueno o malo? No, espectacular. Ah, bueno. Pero que no... ¿Coloroso? Sí. ¿Apodo por atrás o por delante? Apodo no, no, no. Por ahí es un comentario, no es un apodo. Apodo es cuando le decís a la otra persona de esa manera y queda. Alguien me dijo matata y quedó. Bueno, fue un comentario y quizás yo... Ah, ya sea lo que hablás. Pero no, no. Es lindo, es lindo el apodo. Soy apodero. Es muy bueno apodero, visual. El mejor apodo que... O uno de los mejores apodos que puso son dos palabras. Hay pocos apodos de dos palabras. Sí. Y le mando un gran abrazo a Comechicle. Que a uno hoy, a los 55 años, le dicen come. Todos. Muy bueno. Comechicle con el nombre Iapechicle. Alguna vez escuché... Es fiel a su apodo, obviamente. Esa apertura que hicimos todos alguna vez en todos los programas de radio. Apertura de apodos. Sí, claro. Una persona dijo que estaba en su barrio el Gordo Aspen porque pesaba 102.3 kilos. Excelente. Impresionante. Hay un compañero de fútbol que le decían kilos en otra época, ¿no? No, otra época, otra época. Otra época. Pero para alguien con exceso de peso, kilos me pareció un gran apodo. Sí, exactamente. Exactamente. Le puse Chipi a Chipi Castillo. Ahí tengo una cocarda bien grande con el ex legislador. Sí, Cristian Chipi Castillo. Sí, exactamente, de la izquierda. Vi a Kiss con un amigo, Chamuyo. Yo le puse Chamuyo y le quedó para siempre Chamuyo. ¿Te dicen Chamuyo? Nos metemos ya en la apertura de apodos. Cerrando. No, recuerdo una vez jugando a la pelota en la playa y escucharon a unos cordobeses, a uno le decían El Caca, me pareció de los mejores. El Caca. Es como El Culo Flores también, un jugador de Belgrano de Córdoba. Sí. De lo que estoy más orgullosa es de ensamblada. Victoria de Massi, nacida en Tierra del Fuego. Le dicen Ensam. 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 Muy bueno. Caballito vi un pie y le decían el monstruo, porque era muy feo. Pero monstruo, aparte, imagínate que en la cara, monstruo, ¿cómo estás? Eso es difícil. Eso es muy de secundaria, ¿no? Que queda el apodo cruel, queda, queda para toda la vida. Sí. Bueno. El monstruo es el público de Viña del Mar. Y nuestro público, que también es un monstruo, nos pone en... ¿Cómo salió? Finalizando encuesta, resultados finales, señoras y señores, el 12 de mayo. Todo pasa en vivo en Camping. Y ahora, el dato ganador es el de Emilce Pizarro. Con el 37% de los votos, gran remontada de Clemente, que termina tercero con 31, yo segundo con 32 y mis penes voladores. Me pone muy contenta en estos tiempos de tanta, tanta información de porquería, que voten por el periodismo. Qué lindo, Emi. Dicho esto, tu cuerpo, tus agujeres. Tu cuerpo, tus agujeros. Le voy a pedir a nuestro amigo Manu que esté atento desde los controles, porque les voy a mostrar una historia. Y la pregunta es, primero, ¿quién lleva a alguien a querer estar en los récord Guinness? ¿Y qué serías capaz de hacer para estar en los récord Guinness? Bueno, hay un muchacho que se llama James Goss, es británico, y hoy este hombre tiene el récord de ser la persona con más túneles de carne en la cara. ¡Uy! Uy, a Tricky le gusta esto. Estamos viendo... Qué pelotudo, por Dios. Perdón, ¿eh? Yo pensé lo mismo cuando lo conocí. ¡Oh! Está todo baleado. Mira lo que es esa oreja. Mira lo que es esa oreja. Todo baleado en la cara, tiene en las narinas, en la comisilla. ¿Sabés qué tiene un narito? Tiene agujeros. Saca la lengua por la mejilla. No, no. ¿Tiene agujeros en la cara, en la cabeza o en todo el cuerpo? O sea, tiene una boca contra la natura. Sí, dos, porque tiene una de cada lado. Qué raro para comer, no entiendo si se le van jugos por ahí. Ahí viene... No puede silbar, para silbar se tiene que taponar, tiene que poner dos trufas a los costados para que no se le escape el aire. En algunas imágenes tiene como unos taponcitos y en otras se pasa un palito de comida china. Porque lo usa para comer, pero este muchacho es el que tiene el récord actual, que tiene 14 buracos, que miren entre 3 milímetros y 18 milímetros. Pero de los subcampeones... ¿Segundo puesto? Sí, ahí está, nuestro subcampeón, del que nadie se acuerda, tiene 11 buracos, pero los dos de las mejillas son más grandes. Le entra una pelota de ping-pong y se lo tiene que tapar para comer. Bueno... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Para estar en el récord Guinness? Sí, no tengo la menor idea por qué les da placer esto. Y lo que averigüé, porque había una duda, era si ganabas un mango o algo. No, no hay un premio. Por ahí te da visibilidad y esa visibilidad se transforma en algo comercial. Dice que algunos consiguen, claro, sponsors y demás, pero el muchacho este que tiene el récord actual con 14 buracos dice que va a ir por más. El premio de ellos es salir acá, o sea, es eso. En Buenos Aires... Dice, vos me tratás de boludo, yo ya gané, estás hablando de mí. Te dice que su único objetivo era que hablen de él. No, terrible. Yo lo veía... ¿Te imaginas besando? Muy impresionante. Por ahí alguien que tenga gustos similares, alguien, no sé. Pienso ya de por sí, los tatuajes como una autoagresión. Yo lo pienso así, y eso ya tengo muchos. Es una cultura que ha crecido mucho. Después hay diferentes tipos de implantes, ¿viste? Que se hacen en la nariz o pedacitos o en la pera. ¿Te acordás en los 90 algún momento de meterse por abajo? Esto simplemente decías vos, Triki, un músico triunfo. La nariz, se puso un suplemento en la nariz. Y en algún momento empezó, como acá hubo algunos personajes que tenían varias cosas, aparte mucho tatuaje, también estaba lo de hacerse algo en los ojos, ¿te acordás? Como más repidianos. Toda una cosa como bastante impresionante. Llama la atención, básicamente. Sí, sí. Igual son 14, pensé que me ibas a decir 600 agujeros. Bueno, no, 600 agujeros. No, pero solo en la cara. Solo en la cara. Solo en la cara. Y agujereando la cara, la verdad, queda muy, muy, muy impresionante. Horrible. Te digo, la verdad, me da un poquito de... Y es fan de los conejos como Maida. Sí. Mira, tiene algo en común con Maida. Voy a decir algo que es feo y que al Diego no le gustaría, pero un poquito de lástima me da, porque tengo la sensación, haciendo la psicología muy barata, que hay algo raro. Quizás está mal, quizás simplemente les gusta y punto. Pero bueno, te estás agujereando la cara. Es muy feliz haciéndolo y cada uno es feliz agujereándose la parte que tenga ganas. Ni hablar, es obvio. Pero por supuesto que choca, choca, la verdad que choca. Al margen de, en una mesa de café, los chistes que haríamos, es un poco chocante ver a alguien con ese nivel de agujeros en la cara. Y te apones a medida, ¿viste? Sí. A medida se hacen los taponcitos. Y se ponen también joyas, ¿de acuerdo? Van buscando el diámetro y las mandan a hacer y se lo ponen en los buraquitos. Bueno, mira qué lindo. El dato ganador de Milse Pizarro, de color fuerte y al medio, es el de tu cuerpo, tus agujeros. Penes en el aire, prometí. Y no voy a defraudar si cuento la historia de un piloto de Australia, que al parecer se encontraba muy aburrido, así que buscó algo entretenido para hacer mientras volaba. De acuerdo con los datos de un rastreador, había salido del aeropuerto Parafield de Australia. Durante el trayecto, que duró cerca de tres horas, el piloto garabateó en el cielo. Las imágenes, Manu, Marto, no me dejan mentir. I'm bored, estoy aburrido, escribió con su avioneta. Y como si esto fuera poco, el hombre dibujó dos penes gigantes en el aire con lo que salía de su avión. Muy talentoso. Si hacemos un zoomcito, dice I'm bored en la parte de arriba. Y en la parte de abajo hay dos penes, solo detectable con radares, o si estás ahí abajo, obviamente. ¿Qué hizo el piloto? Querían sancionarlo al piloto, pero como cumplió en tiempo y forma el vuelo, hizo las tres horas, los 700 kilómetros que tenían que hacer, no lo pudieron hacer absolutamente nada y quedó para la historia. Que las autoridades no pudieron. Mientras el avión pilotee, mientras el aviador pilotee el avión de forma segura y cumpla todas las reglas de seguridad de la aviación, no estamos demasiado preocupados, dijo el portavoz de la Autoridad de Seguridad de Aviación Civil Australiana, Peter. Un genio, un genio total, y ahí te das cuenta que en esos países... Ahí está el pene con los dos huevitos. ¿Qué capacidad? Ahí te das cuenta que esos países están un paso más allá, porque son gente que realmente... Si hubiéramos dejado de invadir por los ingleses, teníamos Australia. A mí me hubiera encantado ser Australia, con los canguros, con todo, y mirá lo que somos. Pero los canguros no hubiéramos tenido. Allá no tenían peronismo, digo, más allá de esto, qué capo, qué ídolo. ¿Qué capacidad para escribir? O sea, apenas... Un vuelo de tres horas, se aburrió, se puso a escribir en el aire, y ya quedaba un par de penes. No, no le pifió ni una letra. Y te digo más. Nada. Yo, si fuera él la próxima, trato de hacer un pene, en vez de escribir la palabra, directamente hago un pene mucho más grande, más visible, pensando en la posibilidad de salir en un dato, en todo pasa edición, Italia, edición, Francia, edición... Porque ya nos vinieron a pedir de más de diez países los derechos para hacer las franquicias del programa. Estamos franquiciando como locos. ¿Hay un ELU francés? Se habla de una posibilidad de un ELU francés. ¿Hay un ELU palmera? Hay un ELU francés. Claro, obvio, obvio. Esto cierra con el dato de Clemente, la sadneta. Muchas gracias por esto. El título era dos Avengers papanatas. Ustedes saben, mi pasión por el mundo Avengers. Aversión, valga el término. Y no, inventé algo que me gustó mucho, porque me caen bien los dos. Chris Hemsworth. Thor. Thor. Y Chris Evans, el Capitán América. Que en realidad es el Capitán de Estados Unidos, a ver si te lo digo vos, que sos repro Venezuela. El Capitán de Estados Unidos. No pueden dar entrevistas juntos. ¿Por qué? Porque desde Disney, en un momento, decidieron separarlos en las películas de Avengers para hacer la promoción... Son demasiado rubios. ...de las entrevistas, que ahora ya no podrían estar. Por eso, no pueden, viste que ahora están muy en línea Benetton. Ahora no podrían, ahora no podrían, total. No, no podrían porque cada vez que daban notas, son muy amigotes, muy pavotes, y se la pasaban boludeando, cagándose de risa, no prestando atención. Entonces, desde arriba, esto lo confirmaron ellos, lo confirmó Chris Hemsworth, y dijo, nos dijeron que no demos más notas, no podemos dar más notas juntos porque nos distraemos. A nosotros nos parece una pavada, queremos seguir haciéndolo. Pero por las dudas nos pusieron por separado, simplemente porque son muy papanatas. Y me pareció un lindo dato de los Avengers. Nos separaron como en los bancos del secundario. Gracias a la persona que me aplaudió. Una sola, defraudo el dato un poco. ¿A qué fue Gonza? Fue Gonza Conti, que es fanático de Thor y de Pia, de Stand Innovation. Es tarado, se para para aplaudir. Esperaba más de este dato, Clemen, sabés la estima que te tengo y la confianza ciega en tus datos. Lo pierdo siempre, ya para qué lo voy a preparar. Dos pavotes. Peor es Elijah, ¿y quién fue? Elijah Udo o Daniel Radcliffe, que spoileó una parte, o Tom Holland, que spoileó una parte de la película. Lo cancelaron porque... Eso no lo sabía. Entonces, en una conferencia de prensa, contó datos de la película que no tenía que contar. Mirá vos... Ya no me acuerdo quién fue, pero Gonza Conti es el que sabe de todo esto. El que hace Spider-Man, el pibito, no me acuerdo. Tom Holland. ¿Qué película? ¿La última? ¿La que lo matan al final? No, la última, no, creo que en alguna anterior, no recuerdo. Y con esto llegamos a las 2 de la tarde, queridos amigos. Muy contentos por haber informado nuestra audiencia y sobre todo muy contentos porque el 12 de mayo, en vivo, haremos un programa con nuestra audiencia. Las entradas son gratuitas y se consiguen en el aire de Todo Pasa o a través de nuestras redes. Un poquito de Ramones, un poquito de Poison Heart, fuerte y al medio, para arrancar en vivo hasta las 5 de la tarde, con este martes, acá en Todo Pasa. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 El reclamo frente al Instituto Nacional de Cine para que no toquen sus fondos fue noticia porque terminó con detenidos y el despido de su director Luis Puenzo! Rápidamente, el tema llegó a los editoriales y al panelismo Por pagar toda esta clase de pelotudeza No, estas no son pelotudez Un obra de arte no es una pelotudez Este miércoles, vamos a investigar cómo se financia el cine argentino El TPDMI. Miércoles. En Todo Pasa. Más trámites digitalizados para simplificar la vida de los vecinos. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. El 6 de mayo. Los abuelos de la nada vuelven a tocar en vivo. La magia de las canciones de los 80 en el ND Teatro. Paraguay 918. Comprá tus entradas por platea net y en el teatro. Los abuelos de la nada en vivo. Banda invitada Y. Produce Eureka Pop. ¿El living parece un lavadero con el tender lleno de ropa mojada? Pasa todo por el coinor y listo. El coinor es el coinor. Poderoso el chiquitín. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar No te pierdas la nueva serie original de Flow. Último primer día. Tras la fiesta del último inicio de clases. Un profesor es asesinado y un alumno desaparece sin dejar rastro. Agustín es el principal sospechoso del asesinato de Joaquín Vergara. Entonces decime Ana, ¿dónde está tu novio? Último primer día. El último inicio de clases. El primer día de un crimen. Encontrala. Solo en Flow. La crema curativa Dr. Selby cuida tu piel desde hace más de 60 años. Es recomendada por médicos y farmacéuticos para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Absorbe rápidamente y no mancha tu ropa. Dr. Selby, el secreto mejor guardado del Uruguay. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchas. En nuestro canal de YouTube. Suscribite. Activa las notificaciones. Y recibe todas las novedades. Tu radio. En el formato que quieras. Emil, te estoy comiendo. Me estás matando con la noticia esta. No puedo darlo. Lo está masticando. Está masticando. Sigue comiendo. ¿Tiene algún agujero en la cara? Quiero abrir el sumario de temas que hemos tocado hoy. Además de los tres datos que hemos hablado, hemos lanzado una convocatoria. Para el 12 de mayo hemos hablado de apodos. Sí, es verdad. También, entre otras cosas. Hemos hablado de Bob Marley y de un posible medley también. Qué lindo sería ese medley de Bob Marley por no palidece. Hemos abierto nuestros corazones sobre lo lindo que es para nosotros poder hacer esto también. Qué momento. Muy lindo. Llegar hasta acá. Está muy bien. Dijiste que en algún momento mostrarás quizás esa cosecha. Me saco la gorra. Me saco la gorra. Falta una semanita. Falta. Falta, falta, falta. Sí. ¿Pero está? ¿En la semana? Es en mayo, es en mayo. Bueno, ya en la semana viene es 2 de mayo. Sí. Espera un poquito, ¿no? Cuando la cuerpa quiera. ¿Por qué no? Hola. Hola toditos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, por suerte el barrio está deconstruido. No se ponen más apodos. No. Pero cuando éramos pequeños había un chico del barrio que tenía unos problemas para caminar. Tiene unos problemas en las piernas. Caminaba un poco raro. Y el apodo que le habían puesto era Lambada. Era creación, un gran apodo creativo. Un gran abrazo a Lambada. ¿Le pasa qué? Me imagino que estará muy bien. Revela, se mofa, se burla de un defecto en general del apodo. El cabezón, narigón, pelado, etc. El yuyo, el muy alto. El petizo, no sé qué apodo. Inspector de Zócalo. No, pero como apodo. Peto. Peto es un apodo muy común. A mí me dicen. Petaca sería mucho. Shorty, XS. Shorty. Pero esos son simpáticos, ¿no? Enano. En general el enano era mucho. El enano. Ahí viene el enano. Enano es un poco más agresivo. Me acuerdo cuando jugaba Buonanota en River y toda la cancha le cantaba enano, enano. Y Victor Hugo indignado. Me parece una falta total de respeto. Así es, Victor Hugo es larguísimo, indignado. Ahí arranca la vida. Cuando toda la gente canta un apodo, es tremendo, no podés hacer nada. De hecho, otro jugador de River, ya que me preguntan, llamado Eder Álvarez, durante toda su vida, vino a Argentina, jugó en primera y le quedó Balanta. Y el chabón fue, durante, no se llamaba Balanta, no se llamaba Balanta. Sí, es el segundo apellido que no usa, que no usa, Eder Álvarez, Balanta, el apellido de la madre. Y acá es Balanta, toda la cancha, Balanta, Balanta, el chabón, Eder Álvarez. Bueno, a Gerlo en algún momento le pusieron Paco y quedó para siempre. Estaba asignado ese por el destino. Venía, venía, estaba ahí. Pedía, pedía, grito. Claro que sí. Pero son lindos los apodos, ¿eh? El mono, cartucho, papel. Me encanta. Esos apodos me encantan. Me gusta. Papel era un pie que era muy flaco. Todos conocemos algún papel o papelito. Sí, 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 sí. Lo conozco. Satanás. Satanás Páez. Satanás, un amigo mío, el hermano de papel, le decían Satanás porque era un bardo, cuando era chico, cuando era niña. Satanás y papel eran hijos de la misma mujer. De la misma persona. Sicario, el Sicario Rojas. Pero el fútbol tiene otra licencia, porque el apodo futbolero es como que, nada, no sé si los amigos le dicen discoteca al Gordo Núñez. Acabo de recordar uno de la barra de boca, Querida. Impresionante. ¿Querida era el apodo? Querida. Decirle a Querida. Querida es buenísimo. Y un poco mejor que Cabeza de Boros. Sí, sí. Ojo, para mí eso es muy logrado. Es logrado porque era realmente... Es increíble. Sí, sí. Llamativo. Es que no sé. Los apodos de los barras son de los mejores. Los narcos. Teresa Cancelarich. Teresa. Y también están los apodos de país latinoamericano, aunque no vengan de ahí. Había el brasilero, el chileno. Y quizás no eran de chileno. Es más ruso, tano. Sí, el ruso siempre. Bueno, ruso siempre. El apodo en femenino, ¿no? Sí. Como la chiva, dimeola, la gata. La bruja. Hernández, la bruja. Sí, me encanta. Pero en femenino. En femenino es mortal. La chancha. La chancha, tope gama. La chancha berea. Sí, exactamente. La chancha mazó. La chancha berea. Es el mejor de todo. ¿Cómo lo puteé la chancha mazó? ¿Por qué? Y, porque, y claro, claro. ¿Todo te traigo un mal recuerdo? No, no. El de la chancha. El de la chancha. No, el de la chancha. El de la chancha yo tengo dudas y lo pregunto en serio. Es medio alopésico. Claro, no sé si es un toque alopésico o si le nace de acá porque le nace de acá. Nace muy atrás, ¿no? Lo termino de entender. Claro, para mí es como un faraón. Corte faraón. Claro. Pero la chancha tenía todo el pelo y me animo a decir que quizás hoy lo vemos y lo tiene. No como, acaso, Walter Pico, la mejor pela de los 80 que es... Pero que quedó calo, quedó calo. Y quedó medio deforestado. Sí, Pico. Carrizo y musla. Hola a toditos, ¿cómo están? Una vez conocí a un señor que le decían Papá Noel porque trabajaba una sola vez al año y era mentira. Era bueno. Saludos. Era bueno. Saludos, está bien. Un poco largo, Papá, ¿no? Otro apodo de fútbol muy bueno, Pimpinela Tesone. Me parece un gran apodo. Una vez aparecido, una barba y quedó. Y una vez que queda, el plumero Gómez. ¿Y a Joaquín Calán? ¿Por qué le ponen Pimpinela? Nunca más. Y el relator tiene la picardía esa de poner el apodo. En general, los relatores son muy de poner. Walter Nelson, un gran ponedor de apodos. Aparte, se adjudica mil inchequeables, como le puse el tigre a Gareca, te dicen. Y anda a buscar el primero que se lo dijo. ¿Qué es eso? Es muy bueno porque hay algunos que tienen el apodo desde siempre y después se va imponiendo otro. Por ejemplo, el tigre a Gareca, Richard Gareca. En algún momento lo empezaron a decir Richard Gareca. Richard, Richard Gareca. Pero bueno, es el tigre. Y recuerdo estar escuchando la salida de un partido de River, Costa Febre, que en general nunca lo seguía o lo escuchaba, en el momento que alumbra a Napoleón. En el momento que lo está por decir, estoy por decir algo y anuncia como, yo sé que esto va a quedar. Se da cuenta lo que va a pasar y hace toda una editorial largo y después tira el Napoleón. La verdad que quedó, la verdad que quedó. Yo creo que esa fue la primera vez que se dijo. Sí, sí, quedó, quedó. De otro lado. Porque lo venía describiendo, peticito, caminando, el capitán, no sé qué. Y lo tiró y lo escupió ahí. Bueno, la información pide paso porque periodismo. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. En Jujuy se inició la cosecha de 35 hectáreas de cannabis medicinal de producción pública. Estas eran las de Gerardo Morales y su hijo, asociado con una empresa norteamericana, que una vez que estaba todo armado... ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Se fue a la empresa norteamericana y le quedó solo. ¿En serio? Sí, claro. No me lo conté ahí. Excelente. Bueno, pero es la primera partida grande, 35 hectáreas. Es la buena. Es cosecharás tu siembra. Comenzó la recolección, tareas de cosecha de 35 hectáreas de plantas del emprendimiento estatal. El jujeño se llama Canaba. Se recolectaron 80.000 plantas que permitirán alcanzar una producción de 25.000 kilos de flor de grado farmacéutico. Mirá, el CBD. Se van a transformar en el laboratorio en cerca de 1.000 kilogramos de ingrediente farmacéutico activo para hacer lo que ya se está comercializando, que es Canaba CBD 10. Así se llama. Ya se están vendiendo las farmacias de Jujuy. Y según el gobernador Gerardo Morales, prontamente la autorización del ANMAT va a salir por lo que llegaría al resto del país. Pregunto una cosa. ¿Ya hay libre circulación de algunas cremas? Por ejemplo, como... El ratizalil está... Claro, con CBD. Esa, porque la vi el otro día en la ciudad de las farmacias. Vi algo que decía con CBD, una crema con CBD. Empieza a ser menos laxo, me parece, las prohibiciones o los permisos para hacerlo. No hay tanto producto todavía. Y también está en debate qué ataca o qué ayuda, para qué patología sirve. Tengo más preguntas con respecto a las plantaciones. Es muy difícil tener una plantación, más allá de lo que cuesta el terreno y lo demás. Digo, ¿generar una planta que dé el aceite y demás? No, le extraes muy poco aceite a cada planta, digamos. O sea, necesitas muchas cantidades de flores para sacar un poquito de aceite. O sea, para hacer una producción masiva. Es como la selva. Claro. Que la herbici queda un poquito. Y la espinaca no se puede creer, pero muy poco. Pones un árbol y sacas... Además de tener un terreno, de tener un campo, de tener las semillas, de tener que cultive y la variable meteorológica que también te puede arruinar una cosecha. La espinaca, creo que Alan Zabag hizo la mejor analogía, que es como cuando compras dólares. Que va con todos los pesos y te llevas un puñadito así. Es lo mismo. Muy poquitito. Muy poquitito. Bueno, es la primera. La ciudad de Buenos Aires habrá casamientos por internet y pago de impuestos en cripto. Si vos querías, porque invertiste en cripto... ¿Cómo te ves casándote virtual? No tenés que ir al registro civil, nada. El gobierno porteño lo presentó hoy entre un paquete de... Es una alternativa válida, está bien. Casamientos por internet, ¿cómo serían a través de una plataforma virtual? Juez o jueza... La pregunta es si la pareja están juntos o la pareja está cada uno en una casa. Eso es demasiado. Eso no lo averigüe, pero sí lo que tenés que hacer es acreditar identidad, que es esto de los datos biométricos que te dicen, cerrá un ojo, reíte, girá para tu izquierda... Google los declara marido y mujer. Claro, más tremendo. Zoom te declara marido y mujer. Bueno, los novios y los testigos tienen que hacer esto del dato biométrico. El otro... Ya pueden hacer su primer posteo. Sí, qué susto si a uno de las dos partes de la pareja se le corta internet al momento de dar el sí del otro lado. Un susto tremendo. Acepta por el posteo. Y llamando por el posteo. Mirá, te quiero, mirá. ¿Qué pasa esto? Qué quedato pixelado. Es increíble. Arrancamos nuevo. Y lo otro que decíamos era pago de impuestos a través de criptomonedas, basado en que, según el gobierno porteño, Argentina está en el top 10 de países que adoptan la criptomoneda a nivel mundial. Entre los top 10, dicen... De algún modo es aceptarla a nivel estatal, como una moneda de uso corriente. Algo que, digamos, parte del fuerte de los que siempre promocionaban la vida cripto, era que no estaba intervenida por ningún banco. Ahora los bancos los aceptan, las administraciones los aceptan. Y además vas por la calle y ves un montón de carteles de empresas que promueven que compres cripto. Exacto. Y de hecho hay muy poco control en ese sentido. Digo, pues tenés empresas serias, pero tenés algunas que no, como Bayo Coin, que fue un... Cositorto. Claro. Son escándalos bastante grandes. Sí. Porque hay mucha esperanza en el mundo cripto también para muchísima gente que no tiene... Y hay mucha gente que capta la esperanza ajena también y la desesperación y la necesidad ajena. Bien. Bien, cuotas más caras aumenta la tasa de interés de la hora 12. Cortito. Pensé que eran fijas. No, porque tienen tasa de interés. Ojo con esto, porque hagan cuentas, porque se tocó, es mínimo, por ejemplo, las ventas en tres cuotas, la tasa era de 3,82, pasa a 4,6, pero si estás evaluando comprar, chequea cómo lo vas a financiar, porque esto subió en 3, en 6, en 12, en 24 cuotas, subió la tasa a pedido de los bancos que le reclamaban al gobierno. Nueva Estrategia Nacional de Salud Mental y también una ampliación en el presupuesto de salud mental. Es un punto muy importante, además del momento en el que llega, pospandemia, realmente hay muchísimas consultas y otras tantas que ni siquiera se hacen sobre salud mental. Si se concreta, porque digo, cada vez que se anuncia algo, después, lo mismo cuando sale una ley, hasta que se reglamenta, pueden pasar mil años. Entonces, si esto se concreta, la Estrategia Nacional de Salud Mental que anunció el presidente Alberto Fernández, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, podría ser el comienzo de un nuevo camino en el tratamiento de las patologías, de los trastornos mentales. Se anunció la duplicación del presupuesto, pasa de 3.700 millones de pesos a casi 8.000 millones, y esos 4.000 millones que hay de diferencia, se van a destinar a ampliar los servicios de telemedicina, interconsulta. Hay 12 provincias, tenemos 24, la mitad, no tienen residencias interdisciplinarias en salud mental. O sea, año 2022, que no haya una guardia de salud mental es realmente un tema. En la Ciudad de Buenos Aires no todos los hospitales lo tienen, y los hospitales que lo tienen están abarrotados. O sea, doy fe, tengo una de mis mejores amigas laburando en uno, y haciendo guardia, llegan cada vez más casos y siempre al orden. Es curioso cómo se desconfiguró un poco lo que eran los centros de rehabilitación o de salud mental, que está como cambiando el paradigma a la par de, no sé si usar la palabra moda, o la tendencia a que todo pasa por nuestra mente, a lo que pasa con los deportistas, a los trastornos de ansiedad, a todo esto que pasa que está vinculado 100% a la mente. Hay como dos caminos que hay que intentar aclarar un poco, que es una en la vida que todo se patologiza. Si vos estás triste, estás deprimido, no es así. Hay miles de cosas para evaluar y demás. Pero también hay una minimización de lo que es la salud mental, que es tipo esto que en un TP lo hablábamos de te duele la cabeza, estás con gastrointestinal colitis, perfecto. Ahora, alguien que está con un cuadro depresivo, no lo dice en el laburo. Y no toma la licencia por una cuestión de vergüenza. Bueno, esto lo que viene a hablar también es de intentar poner sobre la mesa algo que ya está pasando y que muchos no lo están tratando por vergüenza, por lo que es la estigmatización. Bueno, una de las cosas es poder capacitar a los médicos para que tanto médicos clínicos, generalistas, asistentes sociales y maestros puedan atender y detectar una urgencia para poder derivarlo. O sea, estar más atentos en lo que es la salud mental. Y un punto a favor, que esto ya empezó y a mí me tiene como un poco más entusiasmada, es que los botiquines del plan Remediar, que es lo que entrega el Ministerio de Salud a las provincias, ya hay desde ahora psicofármacos, que no lo sabía. Bueno, es un punto de partida. Bien, lo otro que me interesa que peloteemos un poquito está la información y algo que podamos decir es la polémica por el fallo, por el folleto, digo, sobre consumo de drogas y reducción de daños y lo que pasó ayer con el municipio de Morón. Planteo breve de qué estamos hablando. Es un folleto que hizo la Dirección de Políticas para la Juventud de Intendencia de Morón, en el que se hablaba de consejos sobre el consumo responsable y decías cosas como, si vas a consumir, ten en cuenta estos consejos. El flyer decía, cocaína, pastillas, anda de a poco y despacio, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, si te detienen, tenés derecho a un abogado. En cuanto a la marihuana, dice el flyer, por lo mejor que las flores, conseguilo de fuentes confiables. A partir de eso, un cruce político... Mejor las flores que el prensado. Sí. Un cruce político de... Están... Una de las cosas que más escucharon fue, están naturalizando el consumo. Igual, para... Yo tengo la sensación de que acá lo que se quiso hacer es... Asumir que hay un problema, ¿no? Viste que normalmente está eso. Te acuerdas cuando decían, no, bueno, en Holanda le dan jeringas a los que son adictos y demás, pero pará. Tengo la sensación de que acá quisieron hacer eso y le salió muy mal. ¿Cómo le vas a enseñar a una persona cómo tomar cocaína? O por lo menos darle consejos sobre cómo tomar. Bueno, no estás hablando de un adicto. No, no, no. Estás hablando de un adicto que se va a pinchar con una jeringa y decís, bueno, se trata que la jeringa no esté en tal lugar porque mínimamente tenés que reducir un daño o que sea el menor posible. Acá le estás diciendo... Andá viendo cómo reacciona tu cuerpo. Es raro. No, no, no. No es raro. Es un error. Es un error muy, muy grave. Me parece que la política de reducción de daños tiene mucho debate encima y muchas cosas y fue aprobado y votado por todo el municipio de Morón. Cotaron oposiciones y gobiernos y todos votaron juntos. Pero esto no es claramente una política de reducción. Una cosa es ir a la Time Warp, o sea, a una fiesta donde sabés que hay gente que va a consumir determinadas cosas y alertarlos sobre los riesgos de lo que va a consumir. Claro. También la viralización hace estas cosas. Si el folleto queda libremente para, che, toma poquita cocaína, te conviene más que tomar mucha, me parece que es un problema enorme de comunicación. Total. Un error garrafal que lo que hace es retroceder la búsqueda de la reducción de daños. La próxima vez cuando alguien quiera atacar el daño de alguien que verdaderamente se vaya a inyectar o vaya a consumir algo que puede ser letal para su vida, podés morir por, digo, alertarlo de eso, estamos todos de acuerdo que es positivo, como creo que estamos todos de acuerdo que este flyer repartido en un festival que van a ir 20.000 personas, 10.000 personas, 5.000 personas, che, drogate poco, pegá flores, fíjate, es una irresponsabilidad impresionante. La intención es válida, es marcada en la reducción de daños. También cae en el medio de lo que hablamos ayer, también en este momento político cae y todo el mundo utiliza todo para decir ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Pero hay algo mucho más profundo que eso. Sí, de hecho si con el cannabis medicinal en algún momento también hubo griete y era como no, porque en realidad la droga y qué sé yo, bueno, imagínate con esto también, ¿no? Les traigo... Un proyecto de tomar poquita cocaína es un desacierto enorme. En febrero fue el caso de la cocaína envenenada en el conurbano y que Berni fue muy criticado cuando dijo los que compraron las últimas 24 horas descarten, eso es reducción de daños. Pero yo lo que creo es que ahí hubo un impacto por lo que fue por primera vez un ministro de seguridad diciendo descarten la cocaína, se prestaba para los chistes. Pero creo que me parece que a las 12, 16 horas o al otro día ya se había acabado. O sea, si seguía el chiste porque Twitter es así, pero me parece que la gente entendió que no sean boludos, sí, se van a morir. Y si alguien se indignaba con lo que había dicho Berni en ese caso, había una mala intención en esa supuesta indignación. Hay una utilización. Totalmente, porque lo que estaba haciendo es realmente reducción de daños en el sentido de sí, sabemos que compraron, sabemos que alguien la vendió, que está en mal estado, se van a morir, descartala. Y la clave de la reducción de daños es que viene después de la prevención. Lo primero que tenés que hacer es prevenir lo dañino que es el consumo de drogas, lo mal que está, el daño que puede tener tu cuerpo. Una vez que no pudiste combatirlo porque estás tratando con un adicto, reducción de daños, infórmalo para que sufra el menor... Pero no los primeros pasos. Lo primero es la prevención. No, total. O traten contra. Fue una mala aplicación de una buena idea, pero yo celebro... Una idea consensuada, encima. Hace 10 años no existía el concepto de reducción de daños... No, no existía el debate. No existía el debate. No había debate posible. Y si alguien lo planteaba, gente que está estudiando el tema, te decían como que era un... Envalentonar a los que consumían. Bueno, ahora ya está puesto sobre la mesa. Y es más real. Es tipo... El problema ya está, tipo... Le estás hablando a gente que ya se está... Estás hablando a adictos. Exacto. Estás hablando a adictos. Totalmente. Este mensaje para la gente que no es adicta. Sí, sí. Que todavía no arrancó. Es como, anda viendo qué onda tu cuerpo. Bueno. Habrá otra tanda de noticias y de información. Prometo panorama deportivo porque tenemos jornada de Champions, de Copa Libertadores y también playoff con ya Boston del otro lado. Dejó en el camino a los Brooklyn Nets. Este es el pogo más grande del Lollapalooza. Estos son los Strokes haciendo Last Night. Y es una hermosa tarde para acompañarnos. A través de Todo Pasa. Marto toca la guitarra. Emi baila. Lonza Conti en los controles. 68, 61, 104, 3. Ya vino Juan Sclar. Y hoy nos va a hablar de John Lennon. Hoy nos va a hablar de John Lennon. Hoy nos va a hablar de Dragon Ntes. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Yeah They don't understand No girlfriends They don't understand Especially if they won't understand And me I ever gonna understand Last night She said I'll never feel so down Hermosa banda para ver en vivo Con la actitud que quieran Y degustando unas McCain ¡Ay, no te puedo creer! ¡Mirá qué sorpresa! ¡Mirá qué sorpresa! ¡Mirá de rojo en palta! ¿Cuál es la mejor hora para comerte unas papitas? Para mí en cualquier momento En cualquier momento Si hay una pantalla adelante con alguna película o alguna serie Si alguien nos cuenta una historia linda Como puede ser lo que va a suceder en un rato Peli seguro Peli va Partido de fútbol Hoy champion Va con unas McCain Pero como loco Copa Libertadores a la noche Hoy hay City Real Hoy City Real Madrid Partido de ida Mañana Liverpool-Villarreal Pero partido de ida ¿Te molesta si hago algo anti-radio y como un poquito? Come, come una patata exquisita Papa frita Siempre te sirven Y si hay papa, McCain Me sirve Urbana Play anuncia Primavera Sound Buenos Aires 2022 Del 7 al 13 de noviembre Una semana Un festival Una nueva experiencia Llega Primavera Sound Buenos Aires Un sonido Urbana Play 104.3 Radio Oficial UrbanaPlayFM.com Produce DF Entertainment Por primera vez 10 especialistas en supervivencia De Argentina, Colombia y México Se enfrentarán a uno de los mayores desafíos del planeta Como Dios me trajo al mundo Supervivencia al desnudo Latinoamérica Jueves a las 10 Solo en Discovery Potencia tus ahorros Invertí en super fondos Entrás con solo 100 pesos Y podés sumar más cuando quieras Por online banking o la app Santander En pocos clics Si necesitas tu dinero Con super fondos Podés usarlo sin esperar plazos de vencimiento Hacé la prueba Invertir en super fondos es simple Más info en santander.com.ar Barra super fondos Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Río S.A. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. No responden en exceso de desintegración accionaria Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android Nos ves Nos escuchas Te escuchamos Whatsapp 1168-61-1043 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Twitter Instagram Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Ahora tu radio está donde vos quieras Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Luvianca Más de 50 años Haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior Todos nuestros productos son libres de gluten Búscanos en fiambresluvianca.com.ar Y redes sociales Fiambres Luvianca Sabor de primera calidad The End Laser Experience Lo mejor de Pink Floyd en vivo The End En el Teatro Grand Rex Sábado 4 de junio Localidades Portiquetec Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos El Gobierno Nacional otorga por única vez Un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas Para monotributistas sociales y de las categorías A y B Trabajadoras y trabajadores informales Y empleadas de casas particulares Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota Para más información, ingresa en argentina.gov.ar Barrabono Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora en Vuelta y Media Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión en todos tus dispositivos Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV Sido y los persas, vuelven a Vélez Sábado 22 de octubre Y Show del Año A la venta en Tiquete Produce 300 Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días, la información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete Diseño provocador que rompe todos los paradigmas y realza el ADN de Citroën Cuenta con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza, aportando agilidad y dinamismo Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en citroën.com.ar Citroën C4 Cactus Ser original es irresistible Es momento de destapar una Miller La única cerveza cuatro veces filtrada en frío Es momento de divertirnos y vivir intensamente Es nuestro momento It's Miller Time Revolver con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Nos ves Nos escuchas Cuando, como y donde quieras Urbanapleyfm.com Somos radio En todos los formatos Hago una columna de radio sobre el amor Y no conozco a nadie que esté más perdido que yo Venga Venga Un himno Yo no soy mi tesis Soy mi conflicto Porque nadie vive como piensa Todos piensan como viven El juego del amor tiene sus peligros Prefiero escuchar las historias Y encontrar belleza o amor Donde nadie más lo ve Con Juan Sclar Todavía con una papita en la boca ¿Cómo estás, Juancito? Buenas tardes ¿Qué tal? Matías, Clemente, Milce ¿Cómo les va? Hola ¿Cómo está usted? Tengo preguntas Preocupado, estoy preocupado ¿Te costó mucho hacer esta columna? Porque te metés con... Me meto con el número uno Con Maradona, claro, sí Sí Y ya se metió con Maradona Pero Maradona ya está más vilipendiado Y cobró Y fue pasado por el barro mucho más que John Lennon John Lennon está demasiado aprobado Sí Por su lado B es poco conocido Ícono de la paz, además Sí, como es La contradicción maradoniana ya había sido discutida ¿Pero la ves? Mucho Es un rockstar, digamos O fue un rockstar, digamos Era... Qué sé yo Era el bardo de la banda, también No está muy instalado eso, decís No, no es el bardo de la banda No No, no es el bardo de la banda Esto es otra cosa No es el bardo de la banda No es el bardo de la época, tampoco Las otras que vamos a hablar de John Lennon Trascenden un poco Su contexto histórico Y te quiero decir algo con respecto a esto que estaba diciendo Matías también Los últimos cinco años de Lennon, si querés Los últimos años de Lennon La imagen de Lennon es un tipo profundamente enamorado Muy dedicado a su hijo Con su último disco muy de amor Y no sé si esto condice con toda la realidad Woman, Mother, un par de temas que sobresalen Bueno, vamos a cubrir todas Por ahí no lo defino Todas esas aristas Antes de meterme Un brevísimo anuncio De que los cursos virtuales del Cuerno Azul Los cursos cortos virtuales del Cuerno Azul Ya están online Así que quien quiera hacer cursos por Zoom O cursos asincrónicos Tenemos cursos donde podés venir y escribir cuando querés Podés hacerlo desde arriba de un buque De hecho está pensado para gente que por ahí vive embarcada O se mueve mucho Y no sabe cuándo puede escribir Tenemos los cursos asincrónicos del Cuerno Azul Bien Bien Voy con un disclaimer Que es que Un poco lo de siempre Me voy a manejar con los datos mega chequeados O con los testimonios de gente muy cercana O con los testimonios del mismo Lennon Hay muchas historias de Lennon O sea, vos podés agarrar libros y libros Y trascendidos y anécdotas Por donde quieras Voy a mantenerme con Como muy bajito Volando muy bajito Con la data Que yo creo que es firme Y es indiscutible Bien Bien Uno de los datos básicos Porque no todo el mundo conoce la vida de Lennon Que van a ser clave para entender después Cuando la cosa se ponga un poquito más picante Lennon nace en el 40 Cumpliría 82 años Este año Un poquito Nace durante la segunda guerra mundial El padre Freddy Lennon Está y no está En los primeros años de vida Y más o menos a los 5 años Se toma el buque para siempre Su mamá era medio pispireta Le gustaba la vida Y la tía Presentó un par de quejas Frente a los servicios sociales De Liverpool Diciendo que mi hermana No cuida bien a su hijo Y finalmente Julia Le entrega a su hermana Mimi La tenencia de John Y John termina siendo criado No sabía eso Termina siendo criado Por sus tías Cuando John tiene 17 años Su madre muere En un accidente de tránsito Y su padre no va a reaparecer Hasta entrar a los 60's Es decir John Lennon va a entrar En el secundario De la facultad Y el estrellato Sin papá Con una mamá muerta Y solamente cuidado Por sus tías Bien Es una infancia Con mucho dolor Esto no digo Para exculpar a nadie Pero un poco Vamos entendiendo El contexto Y la clase de personas No justifica Explica y pone todo Exactamente Bueno Lennon es un pibe muy rebelde Es muy bardero En sus propias palabras Era el niño Que los otros padres decían No te juntes con él Y esto ya como Medio desde el jardín Y para cuando llega La juventud Esto se transforma En violencia Y alcohol De hecho Lennon Se refiere a su época De facultad Como una Very long drinking session Una sesión De escabio Muy larga Bien El episodio representativo De esa época Es que En el cumpleaños 21 de Paul John tiene 22 Casi 23 Bob Waller Que era el DJ de Cavern Le dice Che contanos Lo que pasó Con Brian en España Brian Epstein El manager de Dale Todos sabemos Dale contanos 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 Medio dando a entender Que había habido Una historia de amor gay Entre Lennon Y Brian Epstein ¿Verdad? No estaba muy Deconstruido John En ese momento Porque Que le dijeran Puto De hecho Son las palabras que usa Lennon Para referirse al episodio Dice Sentí que hablaba Como de mi inner faggot De mi puto interior Y lo caía a trompadas Y de hecho Lo manda al hospital Y casi lo mata O sea Para un poquito antes De matar al DJ De The Cavern Macanudo Pero vamos a Las historias de amor Que supone que es Lo que atraviesa A Cazador Solitario La primera esposa La primera esposa De Lennon Es Cynthia Powell A quien conocen La facultad Son muy diferentes Él es Bocón Ya veníamos Ya vemos que Era violenta Bardo 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 Ella no Súper correcta Súper educada Muy Muy tranquila Y obviamente Ese matrimonio No anduvo Del todo bien Lennon Tuvieron un hijo Julian Lennon va a ser Un padre Cero presente Cero presente Y va a ser Un padre Bardero Por supuesto Como lo que Venía sucediendo En su vista Al respecto Quizás lo que mejor Habla De esa época Es el testimonio De la empleada Doméstica Que salió Hace unos años Ya hace poco Hace 15 años El testimonio De la empleada Doméstica En el juicio De divorcio Diciendo que Lennon Era un padre Ausente Poco interesado Que le pegaba Al nene Que decía No cinturonazos Pero que le daba Como bofetadas Porque el nene No tenía Los modales En la mesa Correctos Cuando el nene Tenía Lo que La mucama decía Sus modales Eran mejor Que lo promedio Que se drogaba Bueno Que se fumaba Por igual Años Años 60 La mucama Estaba horrorizada Por eso Que dejaba La droga Tirada por ahí Y que cuando Cintia no estaba Metía minas En la casa Bien El comportamiento De John Hennon Durante el primer matrimonio Incluye Violencia física Y voy a leer El testimonio De Cynthia Powell Después esto Lo subimos a las redes Esto es públicamente accesible Está a un clic Y medio De distancia John era muy celoso Y muy posesivo Creo que de hecho Lo aceptó él Más tarde En una entrevista En su vida Pero a mí No me lo aceptó Yo estaba al tanto De sus celos Pero no de su violencia Porque no había visto Nada hasta ese momento Nunca me dio una gran golpiza Solo me dio una bofetada Y yo me golpeé la cabeza Contra una tubería Y pensé No he experimentado esto nunca Y no quiero ver algo así Nunca de nuevo Lo dejé Y me tomó tres meses Perdonarlo Lo amaba Es tan sencillo como eso Estaba desesperadamente Arrepentido Y no lo volvió a hacer Después de que Lennon le pega A Cynthia Powell Vuelven Y después se terminan Divorciando Cuando Lennon confiesa Una serie infinita De infidelidades Entre ellas Yoko Ono Y esto dijo Julian El hijo de Lennon Acerca de su papá Papá puede hablar De amor y paz En voz alta A todo el mundo Pero nunca pudo Demostrárselo A las personas Que supuestamente Significaba más para él Su esposa Y su hijo ¿Cómo puedes hablar De paz y amor Y tener una familia Destruida Sin comunicación Adulterio Divorcio No lo podés hacer No si sos honesto Con vos mismo Eso es lo que Timonio de la mujer Y del hijo por ahora Por ahora Ni más ni menos Exactamente Después de Cynthia Powell Y su divorcio A mediados de los 60 Lennon tiene dos relaciones más Yoko Ono Y Maipang ¿Quién es Maipang? Maipang era la asistente Personal de Lennon Y de Yoko Ono Que en un momento En el cual Lennon está Bastante en cualquiera Y Se está peleando Está en un mal momento Con Yoko Yoko arregla Una especie de vacaciones Para Lennon Con su asistente Lennon había dicho Me gusta Es linda Y la misma Yoko Los manda a los dos A la costa oeste A lo que va a ser El fin de semana perdido Son un año y medio Más o menos Que Lennon se la pasa Bastante borracho Y drogado Y tiene una historia De amor con Maipang Maipang escribió dos libros Al respecto De esto Es una época Bastante turbulenta De la vida De Lennon También creativa Escribe El disco Walls and Bridges Y saca Whatever gets you Through the night Que llega a ser Número en Estados Unidos También durante ese periodo Se empieza a reconectar Con Julian A instancias de Maipang Maipang hace como de puente Para que Lennon Se encuentre Con su hijo A todo esto Yoko tuvo una hija Que no vio durante 20 años Yoko Sí Yoko La media hermana De Sean Y La media hermana Del segundo hijo de Lennon Que Es una chica Que el papá Se la llevó A una especie de culto Y Ella no lo No la quiso ver A Yoko Durante muchos años Y se reencontraron Recién en los años 2000 Bien Finalmente ¿Cómo se termina El fin de semana perdido De Lennon Con Maipang? Un día Yoko levanta el teléfono Se reconcilian Y le dice Te devolves Y Sean vuelve Y Maipang un día Que estaba como Mañana vamos a tomar un café Y dice no Yoko le dice no Mirá Se terminó ahora Sean está conmigo Bien Dije que había muchas versiones Y muchos trascendidos Muchísima data Sobre Lennon Y la violencia Las dos más fuertes Es que el primer aborto De Yoko Ono Lo tiene Porque Lennon Le pega Así que pierde un embarazo A instancias De una golpiza De Lennon Ese hecho No está confirmado Y Yoko Ono Nunca Lo confirmó En público Lo mismo Con la historia De que una vez Aborcó a Maipang Tampoco Maipang Jamás confirmó Esta historia En público Digo porque Alguien va a decir ¿Qué pasa con todo esto Que yo leí? Hay un libro Que se llama The Many Lives of John Lennon Que es tremendo Con Lennon Lo destruye Que tiene mucha De toda esta información Es un libro En general Muy 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 disputado Y no confirmado Por ninguno De los protagonistas De la vida de Lennon Ni siquiera Aquellos que Que lo odiaban Entonces Bien Yo dije Que nos íbamos a quedar Con lo confirmado Con las cosas Que dijeron Los protagonistas Y sobre todo Vamos a escuchar La voz de John Lennon Hablando de este tema Voy a pasar un fragmento En inglés Después lo voy a traducir Pero me gustaría Que lo escucharan En primera mano De Lennon A ver Bien Ahora voy a Con todo el fragmento Traducido Todo eso de Solía ser cruel Con mi mujer Le pegaba Y la mantenía lejos De las cosas Que ella amaba Que es Getting Better La canción de los Beatles Eso era yo Yo solía ser cruel Con mi mujer Físicamente Cualquier mujer Era un golpeador No podía expresarme Y pegaba Me peleaba con hombres Y le pegaba a mujeres Por esto Hablo todo el tiempo De La Paz Es la gente más violenta La que anda Con el tema De la paz Y el amor Todo es su opuesto Pero creo sinceramente En el amor Y en la paz Soy un hombre violento Que aprendió A no ser violento Y que se arrepiente De su violencia Tendré que ser Mucho más viejo Antes de poder Enfrentar en público El modo En que traté A las mujeres Siendo joven Esto es una entrevista A Lennon En el año 80 Para Playboy Está publicado El texto en internet Y está en los audios Con la voz de Lennon Diciendo Yo le pegaba A las mujeres Entonces más allá Del testimonio De Cynthia Powell Y lo que dijo O no dijo Yoko O las mil historias Que pueden dar Y dar vueltas Sí, sí Ya está Está su declaración Esta es la declaración De él No hay nada Que decir Bien Entonces nos enfrentamos O parece que nos enfrentamos A el viejo caso De separación De obra y artista Es decir ¿Qué vamos a hacer Con John Lennon A Dalí de la Paz Que públicamente Dice Yo le pegaba A las mujeres Y en plural Y en una época De mi vida Dijo Una vez le pegué No, era un hitter Dijo Un golpeador Eso Ni siquiera le pegué Yo era un golpeador Bien Después del fin de semana Perdido Esto es lo que dice Lo que contaba Al principio Clemente Después del fin de semana Perdido Vuelve Lennon Y medio que se rescata Y se dedica Los últimos cinco años De su vida Del 75 al 80 A ser un Peace and love No, amo de casa En vez de housewife House husband Decían Y que hacía pan Horneaba pan Y estaba con el nene Y canta las canciones Para el nene Y está como más presente En la vida En la vida de su hijo Y además Reconoció sus errores Dijo No es que se las mandó De hecho Muchos de sus errores Los estamos sabiendo Por él Reconociéndolos Y pidió disculpas Públicas y privadas Cintia En el mismo testimonio Que yo leí Pero más adelante Cuenta que lo perdonó Y Julian También Y Y es muy linda La historia de cómo Julian Perdonaron Por supuesto que lo perdonaron Muchos años después de muerto Ustedes conocen La historia de Lucy In The Sky With Diamonds ¿Verdad? Que es un dibujo Que hace Julian Sobre una amiguita Lucy Y le dice Esta es Lucy In The Sky With Diamonds Y Lennon Flashea Una canción con eso Ese dibujo Se había perdido Durante mucho tiempo Y apareció Lo tenía David Gilmour De Pink Floyd Increíble Tal dibujo por ahí Lo tenemos Y se puede ver Y cuando Muchos años después Agarra Julian Y se reconecta Con su amiga Lucy Y la va a ver Y está casada Muy buena historia Bueno Y ella se muere de lupus No Un par de años después Pero la mina No sabía Que el tema Era por eso Era inimaginable Supongo No había conectado Como no era tan pública La historia El tema es que Julian La va a buscar La encuentra Se conoce Se hacen amigos Se hacen amigos Durante unos años Después ella muere Por complicaciones Relaciones a lupus Y le hace una canción Que se llama Lucy Y cuentan Más bien grandes Pero que Pareciera Por lo menos Que estaba Primero que tenía Conciencia de sus cagadas Que lo veía Como que estaba mal Y parecía Estaba cambiando O que había cambiado En algún sentido Y que había sido perdonado Por muchos de los involucrados En el tema En algún sentido Es como la curva típica De la redención del rock Que vimos con miles De personas que es acá Yo con Elton John Con David Bowie Con Lou Reed Como algo de Explosión y violencia juvenil Que pues con el tiempo Se va como calmando Y van como rescatándose Solo que el Leron Queda trunco Por la muerte A los 40 años Bien El problema con todo esto Es que uno puede hacer Como esa Un poco la curva esa De Leron Y decir Ok Es un chabón Que era violento Pero que Cambió Pidió disculpas Y fue perdonado Pero esa curva Esa historia Que la podemos aceptar O no No tiene nada que ver Con el mito Con la geografía De Leron Pacifista Imagin Y los antiojitos Hay una mitología Construida alrededor de Leron Que es como Nociva No sé No tiene nada que ver Con Leron Eso es para mí No tiene nada que ver Con la historia Que el propio Leron Cuenta de sí mismo No tiene nada que ver Ni con lo que Leron Pensaba Hay una frase muy buena De McCartney Que dice Desde que se murió Se transformó En Martin Luther Leron Esa beatificación Pasó un poco Con casi todo Pero es muy loco Porque no No era algo En lo que Leron Creyera No es que solamente Leron no lo sostenía Con sus hechos Y con su intimidad Y con sus problemas Leron En miles de entrevistas Habla en contra De la santificación Del artista Y de hecho Voy a retomar La misma entrevista Del año 80 De Playboy Donde dice Lo que pasa Es que alguien aparece Con una buena verdad Y en vez de que La verdad sea observada Es la persona Que trajo la verdad La que es observada Se adora al mensajero En vez del mensaje Y así hay cristianismo Mahometanismo Budismo Cofisionismo Marxismo Mahoísmo Es siempre sobre la persona Y nunca sobre lo que La persona dijo Leron Detestaría El culto A la persona Postmortem Que se hizo de Leron Le parecería Una cagada No, simplemente No estoy de acuerdo Una cagada Una verdadera cagada Lo que han hecho Con Leron Y con Novela Paz El entrevistador De Playboy Le responde Pero tus canciones Tienen un mensaje Y dice Leron Todo lo que decimos En las canciones Es Esto es lo que nos pasa A nosotros Es decir Están mandando postales Yo no quiero Que esto se transforme En yo soy El que ha despertado Ustedes son ovejas Y les mostrar el camino Eso es el peligro De decir algo Es decir Leron mismo Estaba A las patadas Con la idea De que alguien Que dice algo Se ha transformado En un profeta ¿Qué es lo que hicieron? Transformaron a Leron En un profeta de la paz Me parece que Yo estoy En términos generales En contra De santificar A cualquier artista Vivo o muerto Pero con Leron Es como No lo escucharon No escucharon Sus canciones No escucharon Sus entrevistas No lo leyeron ¿Por qué flashearon Que Imagine Era La representación De su persona Y no Una expresión De deseo Puede ser también Que Vivimos un sistema Que también necesita Esa clase de santificaciones También para comercializar Esas santificaciones Pues lo termina Convirtiendo en un producto Obviamente La última santificación Está producida Por Yoko Ono A través de Netflix Claro Es un documental Que es donde cuenta Imagen Etcétera Etcétera Y aporta a ese lugar Que ya tiene Leron Te vas a Nueva York Digo más allá De lo del Dakota Y además Las remeras de New York City Que usaba Leron Las estampitas Las postales De todo Hay un producto vendible Relacionado con Ese Leron santificado Bueno Ese Leron santificado Ese Leron producto Yo creo que al mismo Leron Le hubiera parecido espantoso Y horrible Es curioso el lugar de Yoko Ahí porque Yoko es la que produce Y de algún modo Termina alimentando El último alimento A este mito Es la misma incógnita Que tengo yo Digo Porque Si tu pareja La entrevista de Playboy Es de cuatro días Antes de que se muera Claro Está diciendo Las cosas tan puntualmente En contra de esa Iconografía ¿Por qué Adheriste a esa iconografía? Quizás para No sé A partir de ahí Todas hipótesis De por qué lo hizo Me gusta porque Estás trayendo algo De hace 41 años Que separa mucho A lo que interpretamos De lo que es un personaje De lo que realmente Es que es algo Que es muy de esta época Alguien dice algo Pero no nos importa Porque ya tenemos Un preconcepto Sobre esa persona Obvio De hecho Todo el mundo me decía ¿Qué vas a decir de Leron? Ojos con lo que decís de Leron Oye pero nadie tiene esta data Como Nadie sabe No voy a decir nada Te voy a contar lo que dijo él De sí mismo Esto es lo que dijo Leron De sí mismo Y no lo dijo en una revista Lo dijo en Playboy Bueno El problema con Leron Es que la cosa se complica un poco más Porque además del problema De separación obra y artista Tenemos el tema de la música Voy a leer traducido Una canción Firmada por Leron McCartney Pero compuesta por John Leron Va la letra traducida a esta canción A ver si la reconocen Prefiero verte muerta nenita Que verte con otro hombre Mejor quedate tranquila nenita O no respondo de mí Corré por tu vida si podés Escondé tu cabeza en la arena Te agarro con otro hombre Y es el fin Run for your life Bien Run for your life Vamos a escuchar otro pedacito De Run for your life ¡Gracias!